En el capítulo anterior de la base Resist, vimos aplicación y algunas conclusiones. En el de hoy vamos a ver... Bueno, pues quiero hablar un poco acerca de cómo fue mi experiencia usando la base, el polvo y el corrector. Porque no voy a hablar de lo que pasó hoy, porque eso ya lo vieron ustedes en el paso a paso del día, sino de las otras veces que los usé. Bueno, un día usé la base solamente, sin polvo, otro día usé el polvo solo, sin la base, solamente con corrector y polvo y ya. Y también usé el polvo con corrector de otras marcas. Bueno, tuve mucho tiempo para probar realmente los productos por fuera de tener el paquete completo, ¿sí? De la misma marca. Que yo sé que muchas siempre queremos comprar la misma marca, pero también sé que muchas otras chicas no quieren, por ejemplo, usar base. Entonces no ven la necesidad de gastar en una base y se compran solamente el polvo o solamente el corrector. Yo dije, voy a usarlos por aparte, porque quiero ver cómo se comportan con otras marcas, quiero ver cómo se comportan solamente en mi piel, sin que sea el combo perfecto. Y bueno, quiero decirles algo. El día que usé la base sola fue fantástico, realmente. O sea, yo siento que esta base no necesita sellarse con polvo. Esa es mi apreciación, hablando de mi piel. Piel mixta. Vivo también en una ciudad donde la temperatura no es muy alta, aunque ahorita el cambio climático esté haciendo locuras en Bogotá y tengamos humedad y tengamos subidas de temperaturas así como medio extrañas. Pero para mí fue fantástica la base el día que la usé sola. Ahora, usé un día el polvo solo y también fue fantástico, descrestante. Nunca había usado un polvo que me durara todo lo que este polvo me duró, realmente. O sea, es que una locura. Sí pasaron muchas horas y cuando yo me miraba al espejo, el polvo estaba ahí. O sea, de pronto había presencia de brillo, pero no era exagerado. Y no es como otros polvos que se te van. O sea, la piel te los absorbe completamente o el viento te los quita. Entonces, eso quiero como resaltarlo. Estuvo muy, muy chévere. Lo que no me pareció muy, muy chévere fue el corrector. Pero, ojo, esperen ahí. No es porque el corrector sea malo. El corrector es bueno. A ver, me puse dos capas y lo tengo perfecto. No se me han marcado las líneas de expresión más de lo normal. No se me ha levantado nada. ¿Sí? Entonces, bueno. Lo que pasó la primera vez que usé el corrector fue que no me gustó porque en las fotos que me tomé, y les voy a dejar por acá las fotos y ustedes lo van a evidenciar, fueron fotos sin flash. Pero yo le vi acabado fantasma. ¿Sí? Ahora te explico qué es fantasma. Que se te nota aquí el blanco extremo de donde te pusiste el corrector. Y, pues, nadie quiere eso. Pero, bueno. Pero ya después, digamos, haciendo toda la combinación que hice hoy, corrector, base y polvo de la línea Resist fue completamente diferente. En este momento yo no me siento con ese efecto. Entonces, bueno. Por ese lado, si digo como que, ok, si se usa en conjunto, puede ser que el corrector se comporte de otra forma. Sin embargo, aquí mismo voy a dejar una foto con flash y una sin flash para que miremos a ver qué onda, qué pasa con este maquillaje. Y ustedes me digan, o ustedes tengan claro, si hay efecto fantasma o si no hay efecto fantasma. Ok, ya viste las fotos. Lo que yo hice fue apagar la luz que tengo acá, que es como la más potente. Dejé los bombillos de la parte superior y tomé la foto. Sí, una foto normal, a lo que da la cámara, con el respaldo de la cámara y ya. No más. ¿Qué voy a decir de la línea Resist de Vogue? Pues, les voy a decir que me encanta. Realmente es un excelente producto, es una excelente combinación. Es un lanzamiento increíble, increíble. Lo que más me gusta es que la línea Resist tiene amplia gama de colores. O sea, es la locura. La locura, cuántos colores tienen. Y otra cosa es que el tono de la base, yo lo pedí en el mismo tono que tengo la base mate de Vogue. Esa base para mí no es mi favorita. Para mí, favoritas otras de Vogue, más no esa. Pero, ojo, que el color me quedó perfectamente igual a este. Es igualito, entonces de pronto te puedes guiar por esa. Si tú tienes esa base mate, puedes ir a pedir esta en el mismo tono. Ojalá que vayas y te dejen mirar los tonos y todo eso, donde la vayas a comprar. En Bogotá la vi en 19 mil pesos y en 20 mil pesos. Ojo, en otras ciudades está como en 16, 17 mil pesos. No es una base de la misma categoría en precio de las anteriores de Vogue, pero es una base que vale la pena. Y 20 mil pesos no me parece tan costoso para un excelente producto. Es mi reseña, ustedes saben que lo hago, lo acerco. No me gusta comer cuento de reseñitas así. Y bueno, nada, espero que se animen a compartir este video con sus amigas. Por favor, si les gustó la reseña, este video y todo lo que se dijo y se hizo aquí. Por favor, regálenme un like, compartan el video, agréguenlo a sus favoritos y todo eso. Y pues nos estamos viendo en una próxima reseña, en un próximo video. Besos y abrazos para todos ustedes. Chau, chau.